Hola amigos de Pure Techno y sean muy bienvenidos a un nuevo video donde les enseñare como desbloquear un dispositivo de su operador y de algunos problemas mas que pueden ocurrir con dispositivos Android y recuerden que eso también funciona en muchos casos con dispositivos AVS cuando hablamos de la liberación por parte del operador pues bien, en este caso tenemos un dispositivo Samsung, este de aca, de la compañia Tigo pues bien, obviamente el dispositivo se compró a través de esta compañia, como pueden ver aquí tengo toda la señal del dispositivo no hay ningún tipo de problema ahora, que es lo que pasa con este dispositivo? está bloqueado por el operador, lo cual quiere decir que no lo puedo usar con ningún otro operador ya sea a nivel nacional como a nivel internacional por ende, si yo intento llevar este celular, por ejemplo, a los de Estados Unidos no me va a servir para nada ya que está bloqueado en realidad esto es una pérdida de dinero aunque si lo ven, las compañías dejan estos teléfonos un poco más económicos pues debido a este problema sin embargo, creo que no es justo para el consumidor simplemente tener que quedarse con un dispositivo que solo sirve para esta compañía en especial en un mundo donde nos vivimos moviendo cada vez más creo que es inútil tener esto pues bien, en este caso vamos a sacar lo que es la SIM card del dispositivo les voy a mostrar que es una SIM card de Tigo acá como pueden ver, ahí ya va saliendo y aquí está esta es una SIM card de la compañía Tigo pues bien, supongamos que yo quiero cambiarla a la compañía Movistar acá tengo el chip entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a colocarlo y les voy a mostrar que pues el celular está desbloqueado para poder demostrarles todo el proceso pues bien, vamos a insertar la SIM card y como pueden ver no va a diseñar simplemente no agarra no, de ninguna manera agarra vamos a mirar como tal vamos a mirar no, de ninguna manera agarra esta SIM card y pues bueno, es obvio el dispositivo está bloqueado pero hacemos esto con el propósito de mostrarles a ustedes cómo es que funciona todo el proceso y que realmente está funcionando en este momento y ustedes lo puedan ver con sus propios ojos bien, vamos a insertar de nuevo la tarjeta SIM del dispositivo pues la de Tigo la original acá como pueden ver tengo la de Movistar y vamos a quitar esta y poner nuevamente la de Tigo van a ver que al momento va a agarrar señal sin ningún tipo de problema pueden ver aquí ya está agarrando señal y ya me dice Tigo en la otra no, nada por ejemplo ya me da LTE pues bueno vamos a hacer este proceso usando la herramienta de Desbloodroid ¿qué es Desbloodroid? Desbloodroid es una herramienta que ayuda a eliminar problemas de tu dispositivo Android en especial la del bloqueo del operador acá como pueden ver es muy fácil de usar acá hay un poco de información unos testimonios recuerden que para hacer el proceso tienen que estar registrados si quieren dejar su testimonio como pueden ver funciona en Vodafone en España funciona en AT&T en los Estados Unidos funciona en Intel en Chile y bueno acá les dejamos un poco más de información para que ustedes sepan cómo hacer el proceso para que se estudian pues bien creo que en ese punto vamos a ir a la computadora donde vamos a grabar todo el proceso y les vamos a mostrar cómo es que se hace al final lo que vamos a hacer es recibir una notificación y nos llegar un mensaje de texto donde el operador nos dirá que ya exitosamente hemos desbloqueado el dispositivo esto se hace a través de un código que generamos a través de esta aplicación y se genera de manera automática igualmente a su dispositivo cabe destacar que tienen que sacar muy bien el email y bien cómo podemos sacar el email de este dispositivo pues muy fácil tenemos que ir aquí a llamar y vamos a entrar aquí asterisco numeral 06 numeral y como pueden ver aquí ya tengo el email de mi dispositivo muy fácil de hacerlo ¿verdad? pues bien vamos a hacerlo en la computadora y ya nos vemos en un momento bien ya aquí en la computadora vamos a tener que llevar unos datos tales como tu nombre acá voy a poner el mío luego voy a poner mi correo electrónico y pues bueno esto es muy fácil como pueden ver aquí ya estoy poniendo es un correo válido luego tengo que seleccionar mi dispositivo en este caso Samsung y luego como ya lo vimos vamos a poner lo que es nuestro email es algo sencillo luego vamos a dar continuar nos va a llevar a la siguiente pantalla donde se ha generado exitosamente aquí simplemente le vamos a tener que dar descargar donde nos va a llevar a esta página aquí lo que deben hacer es pues no sea un robot y luego van a poner descargar aquí van a tener que llenar unos pequeños datos de registro acá está un video para que ustedes lo vean y vamos a abrir abrir portal bien aquí en abrir portal se nos van a pedir unos cuantos datos estos son muy fáciles y pues como pueden ver es totalmente sin costo y pues bueno aquí lo único que tienen que hacer es ingresar sus datos todo lo respectivo y una vez verifiquen todo nos va a llevar a la siguiente pantalla esto toma realmente unos 5 minutos y es un proceso muy fácil una vez completen todo se nos va a generar la confirmación en la página de Puritan que van a poder verlo a continuación aquí ya lo vemos y hemos llegado a Desbloodroid lo cual es bueno y aquí se nos ha generado nuestra confirmación ahora vamos a volver al teléfono para ver cómo funciona el resto bien amigos ya estamos de vuelta aquí en la pantalla principal de Desbloodroid se nos ha generado una confirmación así que lo único que tenemos que hacer es tener nuestro dispositivo aquí como pueden ver Tigo normal y pues bueno es cuestión de esperar un momento a que nos llegue un mensaje de texto con la confirmación ya que esto es automático y pues bueno la verdad es que es un proceso relativamente fácil aquí nos ha llegado la confirmación Tigo le informa que el dispositivo ha sido desbloqueado de la red pues bueno ahora que queda pues muy fácil vamos a sacar esta SIM card aquí la vamos a sacar con ustedes y pues vamos a mostrarle que esta es la SIM card de Tigo y aquí tenemos nuestra SIM card de Movistar lo que queremos ver es si realmente el desbloqueo sirve aquí pueden ver la M de Movistar sin ningún tipo de problema vamos a insertarlo en el dispositivo y pues vamos a ver si agarra señal como pueden ver aún no la agarra esto puede tomar unos minutos dice no hay conexión de red listo Movistar ya quedó todo perfecto el dispositivo ya me quedó totalmente desbloqueado y como pueden ver es un proceso realmente fácil así que no pueden dejar de hacerlo y nos vemos nuevamente aquí en Pure Terno la próxima semana pero antes les quiero responder unas dudas que ustedes han dejado ¿este desbloqueo es permanente? claro que sí ¿sirve en toda Latinoamérica de España y los Estados Unidos? claramente sí este es un proceso que se hace a través de USSD que es un código automático de la red del operador lo que intentamos aquí es simular un código donde se envía a la antena del operador y esta nos la va a desbloquear a nosotros así que no tienes que preocuparte por nada todo lo hacemos por ti gracias a esta herramienta de TestBroadroid recuerden que esta es una herramienta de Pure Terno y es muy fácil de usar bien otra pregunta que nos hacen ¿sirve para iOS? claro que sirve para iOS no hay ningún problema van a hacer el mismo proceso email y ya eso es todo lo que deben hacer no va a funcionar para dispositivos que solo tengan el número serial por obvias razones porque no van a tener pues datos o acceso a una red pues móvil claramente bueno eso es todo por el día de hoy espero que este video les hubiera sido muy útil y recuerden que siempre estamos dispuestos para ayudarlos nos vemos aquí en Pure Terno la próxima semana adiós